Y en este vídeo os enseño un truco muy sencillo para desobstruir el agua de los limpios. En mi caso, como veis, el chorro de la derecha del vídeo sale bien, pero el de la izquierda sale como atascado. Para ello, lo que voy a hacer para quitar la obstrucción es cogemos un alambre y lo vamos metiendo por el pequeño orificio que tiene. Como se ve en el vídeo abajo a la izquierda. Metemos y sacamos hasta que quitemos el atasco. Una vez hecho esto un par de veces, pues me voy al coche y le doy el agua de los limpios otra vez para ver si salen los dos chorros con buena intensidad de agua. Y como veis, ya sale bien. Es una manera muy sencilla de arreglar el chorro.